Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Pero en nada, en nada hablaremos de ello con su autor. Antes, como siempre, seamos canónicos. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, yo creo que estamos todos ya semana de Black Friday, ¿verdad? Las personas a punto de hacer las compras de Navidad. Exacto, ya sin fondos estoy ya, de la emoción. Me van a llamar consumista, ¿no? A ver, hombre, cada uno se compra aquí sus caprichos. Y sí que es verdad que con vistas a las fiestas, hombre, pues no está de más aprovechar alguna que otra oferta, ¿no? Las cosas como son. Todos somos humanos. Antes de descubrir el reto líder de esta semana, pues como decíamos, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Juan Mancísidor. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Nada, muchas gracias por la invitación. Nada, todo fenomenal. Un placer que nos acompañes. ¿Qué es para ti un lunes? Lo sabemos en nada. Pero antes, David, ¿cuál es el reto líder que nos propones? Mira, hoy vamos a coger la idea de un autor, David Rendall, que tiene un libro que se llama The Freak Factor, ¿no? Puede sonar un poquito raro, pero que básicamente lo que nos dice es que lo que nos hace raros o nos hace diferentes es a la vez lo que nos hace únicos, ¿no? Y especiales. Y en lugar de esconderlo, deberías darle la vuelta y potenciarlo como una ventaja, ¿no? Él habla, pues, de Steve Jobs, ¿no? Que tenía esa obsesión por el detalle y eso lo convirtió en una gran ventaja para hacer grandes productos. O Richard Branson, que tiene dislexia y lo ha trabajado para poder, digamos, dedicar su tiempo en la parte donde es bueno, en la parte creativa, ¿no? Otro ejemplo que nos da en el libro Satoshi Tajiri, que no sé si os sonará, pero este es el creador de los Pokémon, pues, de pequeñito era un obsesionado con lo de cazar insectos e ir por el bosque, ¿no? Y puedes decir, era un friki. Bueno, pues, oye, de ese frikismo le dio la vuelta e inventó los Pokémon, ¿no? Así que el reto de esta semana consiste en descubrir o dedicar un tiempo a pensar dónde somos unos frikis, si quieres, o unos raros, distintos, y a ver cómo le damos la vuelta, a ver cómo lo potenciamos, ¿no? Porque al final, pues, eso que nos hace raros también nos hace únicos y nos hace especiales. Oye, qué bonito. Es verdad, ese punto friki es destacar ese talento que te hace diferente. Qué maravilla. Me encanta, me encanta. Así que cada vez que me lo llamen pensaré, tengo un talento que tú no tienes. Lo que pasa es que no lo voy a desvelar porque ahora mismo tendría que pensar mucho porque quizá mis frikiedades son demasiado frikis y no tienen mucha utilidad. Pero bueno, bromas aparte, fantástico el reto líder de esta semana. Ya sabéis que podéis comentar en las redes sociales de David Tomás. Y ahora sí, Juan, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, menuda pregunta. Me imagino que como para muchas personas, el momento en el que transitamos, por decirlo de alguna manera, del tiempo más personal, seguramente que hayamos vivido el fin de semana adentrándonos en el tiempo más profesional que nos espera al llegar el lunes a la oficina. Aunque hoy en día, evidentemente, todo está mucho más mezclado, interconectado. Pero realmente en mi caso, no sé si es que soy un poco friki también de estas cosas, yo suelo al levantarme a las mañanas, tengo mis 5 o 10 minutos de, no sé si llamarle ni siquiera meditación, pero una parte de lo que suelo pensar, y especialmente quizás tiene más importancia los lunes, es que vivimos como si fuéramos a vivir siempre, esperando siempre que llegue el fin de semana, que llegue el verano, que llegue la jubilación, no sé si esperando qué. Y parece que el lunes lo queremos pasar rápido, ¿no? Para que llegue ese viernes, como digo. Y muchas veces pienso que relativo es todo, ¿no? Si tuviéramos solo, como se suele decir, unos pocos días ya de vida, ¿no? Y lo supiéramos cuánto valoraríamos, cuánto valoraríamos cada uno de esos días, aunque fuera un lunes, ¿no? Entonces me suelo recordar a mí mismo, ahí a la mañana, solo en el salón de casa, a oscuras, oye, ahora vas a empezar la semana con todos los retos, con todo, pues bueno, si quieres, esa incomodidad del arrancar de nuevo la semana de trabajo, pero diciéndome, oye, disfruta este día, aprovechalo, honralo de alguna manera, ¿no? Dale su importancia porque este es un día también de los que vas a vivir. No sé cuántos te quedan, pero este, hasta donde podamos, lo vamos a utilizar, ¿no? Y creo que es un buen mensaje para un lunes. Empezar con otra energía, no cansados, sino con esa curiosidad y esas ganas de descubrir lo que nos va a pasar en este magnífico lunes que podemos tener, ¿no? Bueno, qué maravilla, oye, yo me quedo con el tema de honrar los días y es lo que intentamos aquí, honrar los lunes, que como de alguna forma se les ha defenestrado constantemente, todos los hemos sufrido, un lunes, todos lo hemos pasado mal, pero también un martes, un miércoles, un jueves, tanto da, ¿no? Así que en ese aspecto, oye, honrar los días que tenemos, aprovecharlos al máximo, tener ese máximo respeto también, ¿no? Aprovecharlos. Pues bien, ahora sí, toca descubrir, David, el método fábrica, este hecho de cómo abordar la transición cultural de las organizaciones. Adelante. Bueno, pues hablamos, hablaremos del libro que publicáis y de la metodología, ¿no? Que al final de la cual eres coautor, pero bueno, vamos a entrar primero en tu trayectoria, ¿no? Es decir, ahora mismo eres director de Fabrica, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento en San Sebastián, también director de empresas en ADEGI, ¿no? La asociación de empresas de Guipúzcoa. Estás muy vinculado, pues, con el mundo, digamos, empresarial, ¿no? En este caso, principalmente del País Vasco. Pero bueno, para llegar aquí, ¿no? Pues oye, te has, lógicamente has estudiado, no has dejado de trabajar. Cuéntanos un poco, pues esto, ¿no? Cómo empieza tu trayectoria y también cuáles son los principios, los valores que tu familia te transmite que te han sido útiles en la vida. Vale, bueno, pues por hacerlo corto, ¿eh? Tampoco me va a extender demasiado, pero igual los capítulos un poco más relevantes, ¿no? Como dices, a nivel de educación, yo estudié empresariales en la Universidad de Eusto, aquí en San Sebastián. Y de allí, con una salida bastante habitual también, pues empecé la consultoría, ¿no? La consultoría estratégica, consultoría de marketing, que me tuvo un tiempo en San Sebastián, luego me llevó a Barcelona, luego me llevó a Madrid, luego me trajo otra vez a San Sebastián. Y en ese volver, al poco, entré a trabajar en la Asociación de Empresas de Guipuzcoa, en este caso, de ADEGI, bueno, como responsable de marketing en el equipo directivo. Y ahí he estado realmente 15 años en el que, aparte de marketing, pues como nos suele pasar a todos, pues hemos hecho otras muchas cosas que no sé cómo habría que llamarlas. Y entre las cosas que hacíamos, nos aventuramos a un movimiento colectivo desde la asociación empresarial de promover lo que llamamos una nueva cultura de empresa en las organizaciones, ¿no? Que se podría resumir en hacer de tu empresa un proyecto compartido basado en la confianza, ¿no? Una frase bonita, muy de marketing, por cierto, fácil de decir, pero no tan fácil de lograr o de hacer que las personas la sientan auténticamente, ¿no? O sea, si tú sientes que en tu empresa estás en un proyecto compartido basado en la confianza, joder, pues ya es mucho, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas desde la asociación empresarial y una de las últimas que el camino nos fue llevando es a imaginar por qué no crear una fábrica de nueva cultura, ¿no? Por qué no la cultura, la confianza, los valores, no es algo que se pueda fabricar, aunque a veces no lo veamos, ¿no? No son hierros estocados en un almacén, pero es algo que si quieres y tienes método y lo entrenas, también lo puedes mejorar, ¿no? La confianza, por supuesto, que se puede generar y que se puede fabricar, ¿no? Entonces, nos metimos en esta maravillosa aventura de crear un centro de alto rendimiento para entrenar la cultura de las empresas, primero empezando con nuestras empresas más cercanas, las que más conocíamos, las guipuzcuanas, pero como es algo evidentemente que no es específico de una provincia, sino que es a nivel internacional, ¿no? ¿Quién no tiene personas que pudieran aprender a relacionarse de manera más efectiva, de mejor manera, ¿no? Esto pasa en todo el mundo, entonces es un centro de alto rendimiento que desde que abrió sus puertas en enero del 2023, pues ya está trabajando con empresas vascas, empresas nacionales, internacionales y es un poco lo que me ha traído hasta aquí. ¿Los valores de casa? Pues no sé, a ver, en mi caso yo creo que son la honestidad, la autenticidad, creo que esto es algo que en la familia fábrica de alguna manera lo vivimos así, creo que todos somos bastante directos, transparentes, auténticos, llámale como quieras y yo creo que en mi caso personal también el relativizar las cosas, o sea, al final yo creo que en la vida hay realmente dos, tres cosas importantes al final del camino y que todo lo demás, a ver, no deja de ser un poco un juego, ¿no? Un poco un juego, el trabajo no deja de ser un poco un juego, que se me entienda bien, ¿eh? Entonces, a veces le damos importancia y magnificamos cosas, situaciones, que cuando lo comparas según con qué, ¿dónde te quedaría, no? O la problemática que hoy puedas estar sintiendo en tu trabajo, hoy mismo, si lo comparases, pues eso, pues me voy al ejemplo clásico, ¿eh? Una enfermedad grave, ¿dónde se quedaría esa preocupación que tan importante es para ti hoy, ¿no? No digo que no la vivas, que no la sientas, que no la manejes, porque es la que tienes, pero que intentes alejarte un poco y relativizar para poner las cosas, yo creo, en su justa medida. Y desde ahí es mucho más fácil encontrar nuevos caminos, ir por la vida con más confianza, mucho más abierto a la colaboración y es un poco lo que estamos intentando empujar también desde fábrica. Oye, que este es un valor importante, ¿no? Al final, en el mundo profesional, relativizar las cosas, ¿no? Esto no sé dónde lo escuchaba, ¿no? Pero decías, oye, podríamos empezar todas las reuniones diciendo vamos a morir todos en algún momento, o sea, que vamos a relativizar este problema, ¿no? De la válvula que falla no sé dónde o de este problema de logística que al final, pues bueno, lo acabaremos resolviendo. Tú has trabajado, como decías, en consultoría, claro, ahora estás en un centro de alto rendimiento que además es pionero, ¿no? Yo creo que no, hay centros de liderazgo, pero no hay tantos de alto rendimiento de cultura empresarial y es algo básico, ¿no? Lo que yo creo muchísimo. Pero claro, antes pasaste por muchísimas compañías como consultor. Cuéntame algún ejemplo de, si quieres decir el nombre de una empresa que te impactó en positivo su cultura empresarial y que viste, y al revés, ¿no? Alguna que aquí, pues si no quieres decirlo lo entenderé perfectamente, que digas, oye, en esta compañía o en algunas otras que he visto que hace que sea muy complicado que esto funcione. A ver, hay empresas, yo cuando estaba en consultoría estaba más ligado a estrategia, mercados, marketing, comercial, esa parte, ¿no? Digamos que la cultura, pues, se respiraba, pero si quieres, por decirlo de alguna manera, en aquel entonces yo no me fijaba tanto en eso o no era capaz, no era tan consciente de saber mirar eso, ¿no? Pero evidentemente hay un montón de empresas y organizaciones que sin llamarle cultura, sin llamarle propósito, sin saber cómo llamarle, lo tienen. Lo tienen porque lo han tenido siempre o porque lo están generando y es algo que les conecta, ¿no? Y de esas hay muchas. Hay muchas y hay muchas pymes y hay muchas empresas de mayor tamaño, aunque normalmente el mayor tamaño te lo hace más complejo y es un reto, pues, más complicado. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Nosotros, yo me quedaría, por ver perfiles de empresas, sin decir nombres concretos, ¿no? Hay empresas como que son pioneras, siempre han sentido que trabajar con sus personas es estratégico, es clave, es algo absolutamente necesario desde la alta dirección, desde el número uno, lugar uno, hasta todas las personas de la organización y esas es como que siempre están buscando qué más puedo hacer, estoy haciendo muchas cosas, pero sé qué más puedo hacer y están, son curiosas, están abiertas, quieren conocer, quieren probar, quieren ver qué les sirve. Y luego es verdad también que hay otras perfil de empresas por el otro lado que parece que no saben ver esto hasta que surge un conflicto con una relevancia tal que se convierte en un problema y entonces empiezan a decir cómo tengo este conflicto, cómo he llegado hasta allí, ahora cómo lo puedo desactivar, cómo lo puedo solucionar, ¿no? Y esto nos pasa también en fábrica. Tenemos empresas muchas que vienen, entre comillas, sin ningún problema como tal, sino con una aspiración de seguir dando pasos en un camino y es verdad también que tenemos empresas que nos vienen con un conflicto, que se han encontrado y que se echan las manos a la cabeza y que ahora dicen, a ver esto, cómo lo hacemos, ¿no? Y probablemente en el medio, en ese eje, esté todo el mundo. ¿Cuánto de estratégico, de importante, de necesario, crítico crees que son tus personas? Muy bien y cada vez hay más conciencia y más sensibilidad o no vaya a ser que igual te estás despistando, no le estás prestando mucha atención y hay algún conflicto que se está germinando por ahí que todavía no lo ves pero que un día hará pum y de repente te echará las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos en todos lados de todo, ¿eh? Y nosotros que hemos viajado porque solíamos tener la, yo creo, la buena costumbre de hacer algún viaje de benchmarking, ¿no? Que se decía, vamos, de inspiración a lugares interesantes del mundo, ¿no? Y hemos estado en Boston, hemos estado en Singapur, hemos estado en muchos sitios. Pues esto, al final, la persona, más allá del contexto cultural de cada país, las personas somos las personas, somos cada una muy diferente pero nos parecemos un montón, las partes de los conflictos, las ineficiencias en nuestras relaciones se parecen un montón, aparecerá el ego, aparecerán mis necesidades personales, las del equipo, todo ese juego que hay y lo hemos encontrado en todos los países, entonces en todas las empresas y en todos los países. Oye, en el libro, ¿no? Que es en forma relato, pero entiendo que muchas de las cosas que hacéis referencia son realidad, ¿no? Son cosas que habéis vivido en primera persona, ¿no? Tenemos una nueva dirección en una compañía muy tradicional y hay los perfiles clásicos, ¿no? El de producción que tiene, pues, su forma de ser, el de ventas que entonces el de producción se queja, el de finanzas no se lleva bien con el de ventas, ¿no? Al final ahí hay todo un tema que tú decías de confianza, que este es muy común, es decir, yo que, mira, hace poco pues ya cumplimos 25 años en Ciberclick, llevo más de 25 años en la compañía, pero antes tuve tiempo de casi hacer prácticas y trabajar en alguna empresa, yo lo vi en primera persona, es decir, me acuerdo estar en algún conflicto y decías, oye, tengo que hablar con la persona de producción y con la persona de finanzas que no se llevan bien, que se llevan a matar y al final estás tú en medio, no sabes por qué y te estás llevando los palos de, oye, sentaros en una mesa como adultos y hablar como adultos, a mí no me contéis vuestros problemas, ¿no? O sea, vamos a buscar una solución, no nos centremos aquí en esto y en el libro lo hacéis referencia, ¿no? Que la cantidad de energía que le dedicamos a estos problemas es enorme, ¿no? No sé entonces, bueno, un poco aquí si nos quieres contar alguno de los pilares de la metodología y cómo habéis llegado a conceptualizar el libro y luego también habéis puesto todo el mundo del remo, ¿no? De las traineras, que esto es muy local, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante verlo. Sí, a ver, como decías, el libro está construido con, en su primera parte al menos, como una especie de empresa fabulada, porque a veces nos han preguntado, pero IbarTech existe realmente, es una empresa real y la respuesta es no, no existe una empresa como tal, es fabulada, pero está construida de las realidades de muchas empresas, o sea, que esos rasgos que tú apuntabas de los personajes o de la problemática sí que son rasgos que nos los hemos encontrado en muchas organizaciones y en muchos lugares y es lo que hace que sea como reconocible, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente nos dice, al haberse leído el libro, ostras, me he visto retratado en la página tal o en el personaje cual, porque es que es lo que estoy viviendo yo en mi día a día, ¿no? O sea, que yo creo que ese objetivo, como forma de trasladar cómo pudiera ser que una empresa de ese tipo, que al final somos un poco todos, pudiera trabajar su cultura y pudiera entrenar, en este caso, en base al método fábrica, pues yo creo que es un buen hilo conductor para entenderlo de manera más sencilla, ¿no? A ver, la base del método, nosotros, además en este caso y en esta materia, que a veces se hacen cosas muy por el creer en ello, nosotros hemos querido apoyarnos en la ciencia, en concreto en la teoría de sistemas vivos, no por nada, sino porque explica muy bien lo que pasa en las organizaciones humanas, ¿no? Que al final es lo que una empresa es. Y explica muy bien los procesos tanto formales e informales que llamamos nosotros de la relación entre personas. O sea, al final no es una cuestión solo de personalidad, de carácter, de qué suerte he tenido que tener un buen compañero, un mal compañero, sino que hay procesos que si quieres los podríamos hasta mirar con una mirada de ingeniero, ¿no? O sea, es un proceso realmente, ¿no? Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados, no tenemos la conciencia, no nos han ayudado a entrenar en ello, no nos han enseñado, no nos fijamos, pues no los vemos. Y claro, como no los vemos, no somos conscientes del impacto que tiene la manera que yo estoy teniendo de comportarme en el equipo de trabajo y por lo tanto, pues si no lo veo, es muy difícil que pueda cambiar nada, ¿no? Entonces, lo que tratamos en el método es de adentrarnos en los procesos que todo equipo de trabajo tiene, que los formales, que es cómo pensamos juntos, cómo compartimos la información, cómo son los procesos de toma de decisiones, cómo hacemos todo eso que hacemos, que hay muchos equipos que tampoco siquiera han reparado en cómo lo hacen. O sea, lo hacen y ya está, o sea, están acostumbrados a hacerlo, lo hacen tantas veces que ya van así en piloto automático, pero tampoco tienen mucha conciencia ni reflexión sobre cómo lo están haciendo, no vaya a ser que pudieran hacerlo de una manera mejor, ¿no? Pero eso es la parte, si quieres, hasta más fácil, que es la parte formal, que es donde normalmente las consultoras, yo que vengo de la consultoría también, muchas veces nos quedábamos, ¿no? En la parte formal, el diseño de procesos, de protocolos, de organigramas, de lo que fuere, ¿no? De planes de acción y demás. Pero es que luego hay una segunda parte súper interesante, que son los procesos informales, lo que no vemos, que tiene ya mucho más que ver, por ejemplo, con estructuras informales que emergen en los equipos, como la red de afinidad, que es algo muy sencillo de entender, qué grado de afinidad me conecta o no con unas personas y con otras, en quién siento que puedo confiar, con quién me siento más seguro o no tanto, los roles que estamos jugando en un momento dado en el equipo, el estatus que yo tengo en ese equipo, cuál es el valor que yo aporto en este equipo y que además es como una jerarquía de estatus que es una construcción colectiva del equipo, ¿no? A veces solemos explicar que Rafa Nadal en un equipo de deporte tendrá un estatus top, pero Rafa Nadal en la cocina de un restaurante de París, pues será alguien famoso, pero que no creo que le dejen meter mucha mano en el menú o en las recetas, ¿no? Y Rafa Nadal es el mismo, él no ha hecho nada, ¿no? Entonces, ayudar a que la gente sea consciente. Me iba a preguntar que tenéis un ejercicio, me parece como muy revelador, que es que asignas un número para ver tu grado de influencia, ¿no? Y a partir de aquí, claro, si te lo da muy bajo, ves como es una frustración total porque no puedes influir en nada. Claro. Si nos lo quieres contar y luego también a mí me interesa la parte práctica, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo luego hacemos el cambio para identificar cómo ganar grado de influencia, cómo tomar mejores decisiones, cómo lo aplicáis? Vale. Lo primero, bueno, son dinámicas que al final la manera de trabajar que tenemos en Método Fábrica es muy vivencial, muy experiencial. No nos interesa tanto aprender desde lo racional, dar clases, aunque hay documentación, sino nos interesa poner a la gente en situaciones para que se den cuenta, porque luego abrimos conversaciones sobre lo que ahí ha pasado para aprender, ¿no? Entonces, ese juego que al final es un juego que depende muy mucho de con qué puntos de partida empieces el juego, no es lo mismo empezar con 95 puntos que con 5. Ya te digo yo que con 5 seguramente vas a perder casi siempre y con 95 es bastante factible que ganes muchas veces o siempre, ¿no? Claro, poner a personas que tienen poder, que tienen estatus y ya lo han naturalizado porque viven así y en el fondo es un poco normal, ¿eh? Si no hace un ejercicio de conciencia a alguien que es CEO durante mucho tiempo, pues seguramente en su organización tiene un estatus y un poder muy amplio, muy alto y puede incluso que se olvide de que lo tiene y que diga cosas que además se dicen queriendo hacer el bien, ¿eh? No lo digo por querer hacer mal. Oye, pues si quieres algo dilo en cualquier momento, si tienes cualquier idea no te cortes y suéltala, si quieres conseguir algo, joder, pues esto es meritocracia, gánatelo. Son frases que normalmente acompañan a personas que están en niveles altos de estatus y de poder. Pero que ya digo, ¿eh? No lo decimos, todo esto que trabajamos en la parte informal no es porque queramos ser malos profesionales, es simplemente porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, hacerle a esas personas vivir un ejercicio desde el poco poder y que se desate la frustración a veces que tiene eso, vivirla y decir, joder, claro, he perdido este juego, yo que soy muy alto ejecutivo, pero lo he perdido porque, claro, empezaba con un 5, no con un 95. Y la pregunta siguiente que vendrá seguramente es, ¿y cuánta gente tiene un 5 en tu equipo? ¿O cuánta gente tiene un 5 en tu organización? Y a veces hablamos o les miramos desde un lugar que no es realmente el que tienen y el que están viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ganar influencia? A ver, al final los seres humanos vamos a las organizaciones también y desde la infancia, como somos seres sociales, lo hacemos así, pues vamos probando cosas, intentando hacer las cosas como entendemos que habría que hacerlas, como nos van mejor, como nos salen, y entonces vas teniendo, pues, ensayo y error, observas, tienes referencias y vas pillando como lo que puedo hacer y no puedo hacer aquí, ¿no? Haces algo y ves el feedback que te vuelve, que si es bueno, dices, ostras, esto es algo que gusta, lo voy a hacer más. Si es malo, dices, esto aquí parece que no funciona, ¿no? Entonces, vas como probando, pero de manera como muy innata, muy natural, y vas recibiendo un feedback. Entonces, hay algunos comportamientos, algunas reglas que acaban escalando y se acaban convirtiendo en reglas culturales de la organización. Aquí hacemos las cosas así porque las personas y el colectivo que estamos ahora aquí estamos dando por bueno mayoritariamente hacerlo así y si alguien lo hace diferente se va a encontrar suficiente feedback de corrección para que deje de hacerlo. Eso es lo que es una regla cultural. Y si no, otra manera de ganar influencia es en esos juegos ir buscando aliados. Vas buscando personas que también lo ven como tú. Es lo que pasa cuando vas a una reunión y quieres plantear una idea y quieres que salga adelante. Pues mucha gente lo que hace es hablarlo antes con alguien para que cuando lo llevemos a la reunión no lo lleve yo solo, sino lo tengamos al lado entre tres, ¿no? Es como buscar alianzas de influencia para ver si sumando las influencias de nosotros tres conseguimos que el grupo se decante hacia eso. Pero los seres humanos lo hacemos sin darnos cuenta, que a veces es lo más peligroso, ¿eh? Porque como no nos damos cuenta, no somos conscientes de que todo ese juego está presente ahí también, ¿no? Oye, Juan, y la parte en el libro también habláis del feedback, de la importancia. Lo mencionáis varias veces. Pero claro, si alguien, por ejemplo, no se da cuenta de ese juego, es decir, yo entro en una organización, hay una serie de reglas no escritas, pero yo no las sé leer, me dan feedback y no lo reconozco, ¿qué se hace? ¿Se puede hacer algo para ayudar a esa persona a que se adapte a esa organización? ¿O cuál es tu recomendación? A ver, en nuestra experiencia, las reglas básicas, sociales, las más básicas, las acabas detectando bastante pronto, ¿eh? Normalmente, ¿eh? Quiero decir que son cosas como muy básicas que enseguida las notamos. Pero nosotros abogamos para que una cultura en una organización sea saludable y pueda estar prevenida para situaciones como la que cuentas. Hablamos de un liderazgo facilitador que básicamente es ser capaces de crear espacios seguros, una cultura segura, llámale como quieras, donde las personas podamos tener la oportunidad y el lugar y las personas con las que decir lo que nos pasa sin miedo a tener consecuencias negativas, ¿no? Eso sería como una descripción muy sencilla de lo que puede ser la seguridad psicológica que ahora tanto se habla, ¿no? Y es que al final es así. Si queremos que la gente sea realmente auténtica y traiga lo mejor de sí misma al trabajo también, pues tiene que venir sin miedo a consecuencias negativas. No quiere decir que no se equivoque, no quiere decir que en un momento dado haya que corregir cosas, pero la manera en la que hacemos todo eso colectivamente es lo que va a ir cambiando la regla de la organización. Hay organizaciones donde se ve de manera muy clara que viven en la culpa, en la culpabilización, y hay como una regla no escrita que es aquí no te equivoques tú y si hay un error, pues intenta explicar que es de otros, de otro departamento, pues seré no solo de personas. Y hay, sin embargo, organizaciones donde no es que quieran provocar errores, pero si hay errores lo entienden como parte del proceso y lo miran desde otro lugar, ¿no? Desde el aprendizaje te iba a decir, al final ese error no deja de ser un camino de aprendizaje y le podemos dar la vuelta. Pero claro, muchas empresas son como tú describías, ¿no? Es decir, al final muchas empresas todavía culpabilizan el error, ¿no? Y claro, si no te equivocas nunca, es difícil que innoves, ¿no? Porque la innovación requiere de esos errores, al final es parte del proceso. ¿Cómo se transforma una empresa así, que lleva 20 años o 30 años con esta cultura? ¿Tiene que cambiar el liderazgo sí o sí? Porque también lo mencionáis en el libro, ¿no? Que a veces hay personas que ya es complicado que cambies, ¿no? Incluso un presidente de una empresa que lleva 30 años de éxito, tú dile ahora que tiene que cambiar la forma de trabajar, ¿no? Sí, a ver, el liderazgo, como digo, es ir hacia un liderazgo facilitador, que decimos que el liderazgo, más que una característica individual de personas concretas, nosotros lo miramos como una característica del sistema, de la organización. O sea, todos somos un poco responsables del liderazgo que queremos tener, ¿no? Y lo podemos sostener, pues, en algunos momentos entre David, Eduard y a veces Juan, y si Juan no puede, pues será David, y si David no puede, igual es Juan, ¿no? O sea, digo, para alejarnos un poco de esta mirada tan de Steve Jobs, gente tan visionaria que lo ve antes que los demás tal, que no digo que no las haya y que si está, pues que bien, porque seguro que contribuye a muchas cosas, ¿no? Pero el liderazgo más como una característica del grupo, eso por delante. Y luego, realmente, desde la mirada sistémica, ¿cómo se hace un cambio de cultura en una organización? Yo creo que hay dos momentos o dos miradas clave. Una es trabajar con el equipo y los equipos. Para nosotros, la unidad de cambio cultural ocurre en los equipos. O sea, no somos muy fans de trabajar con individuos uno a uno, pensando que entrenándoles y haciendo un reskilling de no sé qué, luego les vamos a poner juntos y ya van a ser capaces de funcionar. Nos interesa más lo que les une en común, los lazos de relación que hay en ese equipo y luego en los demás equipos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con la idea del equipo como un todo, hagamos algo juntos en equipo y ese es el entrenamiento que hacemos nosotros, ese entrenamiento de equipos, realmente. Y luego hay un segundo paso, que es donde muchas organizaciones se quedan ahí atrapadas y se corta el proceso, que es como pasar del equipo al resto de la organización o a la totalidad de la organización. Es muy típico un equipo directivo que ha trabajado, es muy típico unos mandos intermedios, un segundo nivel, que también ha hecho un cierto entrenamiento y ¡pum! Se quedan cortados ahí y no son capaces de trasladar eso al resto de las personas de la organización. Ahí nosotros trabajamos con una estrategia que le llamamos de amplificación del cambio, que tiene mucho que ver con las redes sociales, buscar influencers. Nosotros queremos encontrar en la organización las personas que, por la razón que sean, tienen influencia en sus compañeros, en sus compañeras, y tienen esa capacidad de traccionar formas de ver las cosas, formas de hacer las cosas aquí. Y más o menos con un 20% de la plantilla, por dimensionarlo, no había que trabajar con todas las personas de la organización. Con encontrar ese 20% de influencers que tienen capacidad real de traccionar por su poder de influencia sería suficiente. Es lo que te voy a decir, sí, en el libro dais ese número, que dices, bueno, pues oye, es factible en esas personas que ya generan el cambio en el resto. Oye, y una persona que esté, pues esto, ¿no?, en una empresa donde vea que no le gusta cómo se están haciendo las cosas, ¿qué puede hacer ella? Es decir, a nivel individual, ¿qué tienes que hacer? ¿Buscarte aliados? ¿Hablar con tus responsables? ¿Cuál es el paso que tú le recomendarías? Pues para mí, nuestra manera de verlo, como dices, va a tener mucho que ver con la capacidad de influencia que sea capaz de encontrar. Que puede ser de manera formal, o también hay muchas conversaciones, que yo suelo a veces decir, como se dice mucho, yo me encontré en la escalera pasando al lado de la máquina de café y justo hablamos de esto y acabó siendo un proyecto no sé qué. Nadie lo tenía en un plan, nadie montó una reunión formal para darle forma. Ocurrió, pues un poco de manera casual. Y es que la vida es así, ¿eh? ¿Cuántas conversaciones casuales hay? Y cuántas, como solemos decir también, reuniones después de la reunión. Nos quedamos... Te iba a decir que, de hecho, cuentan que Steve Jobs diseñó la nueva sede de Apple para que tuvieran que encontrarse en el lavabo. Es decir, que está diseñado para que te acabe encontrando gente al baño. A veces ponemos mucha energía, que no digo que no haya que ponerla, en la reunión formal que vamos a celebrar, y que todo el orden del día, y que los convocados y tal y cual, y luego salimos de esa reunión y empieza una segunda ronda muy clara de conversaciones, de llamadas, de la máquina café, de reuniones informales que surgen, de oye, han dicho esto, han contado esto, otro, tal, que probablemente es donde se esté cociendo el mensaje que está realmente llegando de lo que se ha dicho en esa reunión. Entonces, a veces nos quedamos solo en la primera y decir, pues ya la hemos hecho, y la hemos hecho, pues vamos a decir, bien, pues qué bien, ya lo tenemos. Ojo, que hay que ver un poco el efecto de segunda ronda, ¿no? Entonces, si de manera formal o informal eres capaz de algo que ves diferente, encontrar las palancas de influencia suficientes para que vaya gustando, por decirlo de alguna manera, a más personas, pues probablemente en un momento dado acaben cambiándose las maneras de hacer para poco a poco empezar a hacerse más como en este caso tú las ves, ¿no? O te gustaría. ¿Qué suele pasar muchas veces? Que si ese proceso no es posible, o al final no consigues, pues lo de siempre. Pues o te acabas frustrando, no sé si dimitiendo un poco, descomprometiéndote con el proyecto, pues yo me voy a dedicar aquí a hacer lo que me toca y ya está, y punto. Y seguramente si tienes la oportunidad a buscar un proyecto diferente o a marcharte de esa empresa a otra, ¿no? Al final, por lo que decías, la confianza, ¿no?, entre personas es básico, ¿no? Para poder tener esa influencia, ponerte en el lugar del otro, generar una buena relación. Nos quedamos sin tiempo, Juan, nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira. Uf, a ver, quién, bueno, pues a ver, yo diría hay como dos niveles. Uno, el de momentos concretos que dices, joder, me he leído este libro, he escuchado esta charla, he escuchado este podcast de Lunes Inspiradores y seguramente, y te quedas, ¿no? Te quedas con cosas que dices, ostras, ¿esto yo cómo lo estoy haciendo? Pero al mismo tiempo, de manera quizás más gota fina, lluvia fina, un montón de pequeños ejemplos cotidianos que parece que no nos hemos quedado ahí enamorados en un escenario, en un auditorio, pero viendo tantos equipos como podemos ver nosotros, trabajando con tanta gente con la que estamos trabajando, con nuestro propio equipo de casa. O sea, a veces igual veo un comportamiento de una de mis hijas y me llama la atención porque no lo hubiera... Entonces, la inspiración yo creo que viene de muchos lugares a poquitos, ¿no? Es como la cultura. A veces decimos, no creas que está la gente pensando, oh, estoy cambiando ahora a las cinco de la tarde, un martes la cultura. La cultura está viva en micro momentos, en micro conversaciones, todo el rato, ¿no? Y ahí es súper relevante lo que se está haciendo para poder cambiarla. Oye, pues nos quedamos con una frase que tenéis vosotros en la web de Fabrica que dice transformamos organizaciones para la mejor sociedad y es básico, ¿no? Al final, para vivir mejor necesitamos que nuestra parte profesional mejore y es básico, pues, esas relaciones en las organizaciones. Por suerte, con Edu, pasáis muchos por aquí que nos inspiráis, ¿no? A mejorar nuestro día a día y a mejorar los equipos. ¿Verdad que sí, Edu? Que cada semana... Desde luego. ...vimos aprendiendo. Desde luego. Oye, exacto. No sabéis, o sea, es decir, nosotros os decimos oye, escuchar esto que os va a venir muy bien pero nosotros hacemos una terapia aquí que, bueno, que es tremendo, que nos va a la mar de bien porque, bueno, da gusto ya no solo escuchar lo que nos cuentan las invitadas e invitados que nos acompañan sino también, oye, qué hartón de aprender porque al final es lo mismo, todo tiene un mismo propósito, inspirarse, ser feliz, intentar hacerlo todo lo mejor posible y lo más adecuado y equilibrado posible pero cada uno con su versión y la verdad es que da gusto. Así que tenemos una enorme suerte, David, como la que hemos tenido hoy de tener a Juan con nosotros. Oye, compañero, muchísimas gracias por acompañarnos y evidentemente te deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y para vosotros también toda la energía en este camino que estáis recorriendo y que es tan necesario. Y, David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues gracias por estar aquí como cada semana y, por suerte, somos cada vez unos poquitos más y esto nos anima a seguir con Lunes Inspiradores. Acordaros del reto líder, lo que te hace diferente te hace único. Así que vamos a potenciar esas diferencias y sacarle el máximo rendimiento y, nada, esta semana, oye, pues con Black Friday haced lo que podáis. Oye, aprovechad las ofertas. Tampoco, lo que decía Edu, no nos volvamos locos, pero, bueno, démosle un capricho que también está bien. Feliz semana a todos y la próxima nos vemos en Lunes Inspiradores. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube. y a nuestro canal de YouTube. Lunes Inspiradores y a nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Gracias.